Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, yo soy Dani Saldaña, estoy súper feliz de que estés aquí conmigo el día de hoy y antes de empezar quería darle las gracias a todas las personas bellas que están interactuando con este canal ya casi vamos a ser 100 personas en este canal y tan pronto lleguemos a ese número te tengo preparado un video súper especial si tú eres nuevo o nuevo en este canal te invito a suscribirte porque los días martes vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con belleza con bajar de peso, todo lo que tiene que ver con la parte física los días jueves vamos a estar hablando sobre el amor propio, autoestima y amor en pareja y finalmente los días sábados te va a compartir todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, controlar tu mente, realización de objetivos y estoy segura que toda esta información te va a ayudar para hacer tu vida un poquitito más feliz todos los días antes de hacer este video quiero darles las gracias a todos ustedes, sobre todo a las personas que llegaron desde mi Facebook porque subí un video la semana pasada que es este de acá que si no lo has visto te voy a dejar el link por aquí arribita en este video traté de verdad abrirme lo más que pude con ustedes, abrir mi corazón en el sentido de que pensé en algún momento que solamente yo estaba mal pensé que todas las niñas a mi alrededor, todas las personas se sentían bien con ellos mismos, vivían su vida tranquilos y que la que tenía el problema y la que se acomplejaba por todo era yo pero realmente después de ver sus comentarios en el video anterior sé que muchas personas nos sentimos en ese camino en ese camino de odio a sí mismo, de preocupaciones, de que todo me va a salir mal y por eso preparé el video de hoy controlar la mente es algo que no es tan fácil de hacer, es un proceso como te digo, yo trato de hacerlo pero muchas veces caigo tengo mis momentos en que estoy súper feliz, llena de energía, con todo saliéndome muy bien y soy yo misma la que luego se encarga de ponerme el pie, tropezarme y que todos mis planes se vayan para el piso para empezar este video quiero contarte un poco de cómo trabaja tu mente y digamos que cuál es su papel en tu vida tu mente se encarga de protegerte, si tu mente es tu guardaespaldas, es esa persona que te dice Dani, esta calle está como muy sola, mejor vayámonos por otro lado porque nos pueden robar Dani, mira yo creo que no deberías comer ese tipo de cosas porque ya nos ha pasado antes que nos hace daño y nos vamos a enfermar no te la comas ese tipo de cosas hace tu mente y siempre está precavida de cuidado, un charco, cuidado, vamos a llegar tarde, cuidado, mira hacia ambos lados entonces siempre está esa vocecita como lista para salvar tu vida quiero que pienses en tu mente como si fuera una mamá sobreprotectora tú sabes que esa persona tiene los mejores deseos para ti pero llegan momentos en que se vuelven desesperantes y te están desafectando negativamente sé que te vas a sentir 100% identificada con la siguiente situación a ti todo te está saliendo bien mira, te levantaste, tu piel está hermosa, te levantaste temprano, tu mamá te tenía un súper desayuno llegaste a tiempo a la universidad, te fue súper en el parcial, mejor dicho, día mágico, espectacular y feliz día 1 en el día 2 resulta que tuviste un día igual de bueno y tú dices, uy qué chévere, estoy de buenas bien, día 3, otro día espectacular y tú ya empiezas como en vez de alegrarte como, qué está pasando aquí día 4, otro día espectacular y es aquí cuando ya empiezas a decir, Dios mío, algo malo me va a pasar estamos tan acostumbrados a que todo nos salga tan mal que cuando pasan varios días seguidos en los que todo está perfecto te empiezas a asustar no te alegras ni dices, sí, qué chévere es mi vida no, tú dices, Dios mío, algo va a pasar, tengo que estar pendiente de mi salud, de mis papás porque cuando uno es muy feliz es porque algo malo viene y creo que es la peor idea que podemos tener nosotros como seres humanos pensar de que si las cosas van bien es porque algo malo va a pasar y qué es lo que vas a hacer, atraer esa cosa mala entonces resulta que el examen que hiciste bien no lo marcaste entonces conclusión te pusieron cero porque pareciera que no hiciste el examen era un examen muy importante, te tocó ir a hablar con el profesor y decías, ah, no, con razón, ya sabía que era esto entonces tú ya estás justificando que esa cosa te salga mal el problema que tiene la mente es de que te hace ver películas donde no las hay piensa esto, yo soy la mente y estoy, bueno, pendiente de salvar a Daniela, pendiente y resulta que Daniela se ha portado bien, ha hecho las cosas bien y yo estoy aquí como un pendejo, esperando, mirando y yo digo, está estúpida, no me necesita, como así que no, pues entonces yo me lo voy a inventar el problema entonces es cuando empiezas a hacer esas películas locas en tu cabeza esto se da porque tu mente se aburre, si se aburre de qué bueno y yo qué hago, para qué me necesita entonces cuando empezamos a tener un tipo de mentalidad, digámoslo fatalista y hay muchas cosas en tu entorno que te pueden ayudar a que ese tipo de mente se salga de control mucho más rápido personalmente yo tenía un problema muy grave, muy grave y era de que cuando yo me pongo a ver noticias, que la mayoría de personas mira noticias en la mañana mientras almuerza y a la hora de dormir, o sea, tienes tres dosis de horror al día yo empecé a sentirme acosada, yo empecé a sentirme perseguida y muchas veces empecé a tener ideas como, nos van a robar en el carro y me van a disparar en la cabeza y yo sentía que podía ver cuando me disparaban, yo sentía que no podía salir de mi casa porque tenía miedo, miedo de que llegara alguien y me apuñalara entonces empecé a tener como un tipo de problema de verdad yo estoy segura que es un problema psicológico en el que me sentía perseguida, agobiada yo sentía que todo el mundo me quería robar, me quería matar, me quería manosear estaba muy 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 fuera de control y como les digo, yo después empecé a leer, ir a seminarios y cosas como para tratar de calmarme con mis problemas y aprendí que una de las cosas que tú puedes hacer como te digo, esto es una sugerencia, sé que esto puede ser un poquito controversial pero yo lo que hago realmente es de que yo no leo ningún periódico ni noticias y sé que tú puedes decir, ay, con razón es tan bruta usted no sabe nada de actualidad, usted no sabe nada de temas políticos usted no sabe qué está pasando en el mundo pero es que hay otras formas de informarse también depende de dónde está sacando la información por ejemplo, en mi país hay muchos, muchos periódicos amarillistas ¿esto qué quiere decir? por si tú no conoces esta palabra bebé significa que son periódicos que sacan todo lo sangriento como lo morboso de la noticia lo ponen en primera plana y siento que les falta, mejor dicho, con cada tomo sacar un dedo de alguien porque es asqueroso yo siento que ese tipo de periódicos escurren sangre así mismo hay noticieros que son también muy escandalosos y tratan de sacar la noticia lo más horrible, lo más asqueroso y si tú te pones a analizar un noticiero es como 90% de noticias horribles cosas malas, pobreza, desigualdad, hambre, sangre, violación, etcétera síguele, síguele, síguele y cosas, digamos, de información de hey, descubrieron esta nueva cura para tal enfermedad oye, mira que es que una persona hizo tal cosa buena por el mundo descubrieron tal cosa, ese tipo de cosas tiene de verdad un porcentaje mínimo porque lo que llama la atención y lo que le gusta a la gente es lo rojo, lo horrible lo que te hace sentir cosas malas entonces yo tomé la decisión desde hace muchos años de que yo no veo noticias de verdad, como te digo también depende en qué canales y qué cosas tú puedes investigar un poco más y ver qué tipo de cosas deseas consumir y cuando yo dejé de ver noticias y de leer ese tipo de periódicos que como te digo, solo quieren sacar lo peor del mundo me empecé a relajar mucho más mira, yo sé que como mujeres tenemos esa maña y sé que es por el miedo que nos da todas las historias que hemos leído de que tú vas caminando y en una esquina hay un tipo uno solo, no nos pongamos de exageradas un tipo y lo primero que haces es ver cómo pasas la calle para no cruzártelo y mucho peor cuando hay tres, cuatro personas, cuatro tipos así como al lado, al lado y tú tienes que pasar por la mitad ese tipo de situaciones son realmente frustrantes y sé que uno prefiere botarse un carro antes de pasar por ahí sin embargo, cuando yo empecé a controlar más mi mente dije un momento yo no quiero ser más una víctima yo no quiero que nadie yo por qué tengo que bajar la mirada cuando hay un hombre cerca de mí yo por qué tengo que hacerme la loca taparme los oídos usar audífonos para que una persona no me diga pendejadas en la calle y decidí como, yo no voy a ser un insecto yo voy a ser un gigante yo voy a ser una persona que se va a hacer respetar y lo que hago de verdad es paso frente a la gente y levanto mi cabeza y camino por más de que hayan cinco tipos ahí y digo, mejor dicho, me dicen algo y pues se prende esta porquería porque yo quiero que me respeten yo simplemente por ser un ser humano merezco respeto y desde que aprendí a hacer eso y como ser más yo no voy a ser una víctima de nadie siento que ya nadie me ha vuelto a decir cosas malas y a veces me dicen como uy, buenas tardes y le digo, buenas tardes uy, hola chiquita le digo, hola ya, ¿qué cree? que me va a intimidar que voy a bajar la cabeza que va a salir corriendo porque un imbécil como usted está mirándome de esa manera no, yo valgo mucho más que eso, imbécil así que de verdad lo que hice fue tratar de despejar mi mente y quizás dejar de pensar que a veces hay gente tan mala y eso me ha permitido abrir los ojos de una manera muy especial el video del día de hoy tiene como objetivo si tú lo deseas, por supuesto ponerte el ejercicio como te digo de bajarle a toda esa información mala que nos llega a toda esa negatividad a todo ese odio bajarle un poco a eso y claro, seguir informados y demás pero que analices desde qué fuentes estás sacando tu información qué canales estás viendo con qué estás programando tu mente ¿sí? porque cuando ya empiezas a hacer eso por ejemplo mi nivel de estrés con que me vayan a robar matar y demás de verdad ha bajado muchísimo yo ya puedo salir tranquila a la calle estar relajada en un bus de verdad antes era algo que me generaba tanta ansiedad que yo sentía que no podía salir a ningún lado y eso me ayudó mucho a mí así que puede que también te ayude un poco en dado caso de que tu mente pues sea un poco como la mía tan ansiosa tan desesperada y el hecho de ser así un poco más fuerte y darme cuenta que no todo el mundo es tan malo también me ha hecho darme cuenta de que muchas veces le oía a cualquier tipo de hombre si me entiendes no se tenía que ver con un indigente ni nada de eso sino un muchacho normal de verdad vestidito y todo y yo también le oía a él simplemente porque pues era un hombre y ahora que ya paso delante de la gente me doy cuenta cuando me acerco que no es gente mala no es como el pandillero ni nada de eso sino que cuando ya pasamos juntos resulta que venía con un perrito o incluso es una mujer porque me pasa muchas veces que digo Dios mío es un hombre y cuando se acerca es una niña como con un hoodie entonces digo ah no no es cierto y sé que para muchas personas esto puede ser estúpido que uno le tenga miedo a los hombres a ese punto pero con todas las cosas que sabemos que escuchamos de todos los casos horribles que se han dado entiendo por qué tenemos ese tipo de miedo pero siento que eso nos hace sentirnos como víctimas que en el próximo video del sábado voy a hablar mucho de ese tema y siento que tenemos que dejar atrás el miedo y salir a vivir salir a vivir salir a ser las personas que sabemos que queremos ser así que tenlo en cuenta espero que te haya gustado muchísimo este video te voy a dejar un par de recomendaciones por acá y si tienes alguna solicitud si quieres compartirme algo si no tienes con quien hablar escríbeme aquí abajo y recuerda seguirme en mi Instagram y también en nuestro grupo de Facebook para que todos estemos juntitos recuerda que te quiero mucho y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!